This is your one, it gives you your turn Let's go Docks can keep you down, pushing deep until you drown Or they can keep you up strong, focused on the now Glass half full or has it been emptied out Well, that's all up to you and your mind Do you doubt anything, everything, not a thing Make my thoughts work for me, manifest what I need Ningún cambio el equipo de Gladiators, más bien pierde la H En bottom lane, dirá que igual va a tratar de vengar a su compañero No tiene Shadowrun Taiga y ok, cuidadito con este bodyblock Van por dos más, pero Phantom Assassin por fin Hace presencia, sí, teníamos Shadowrun y Diracho Se comprometió demasiado, uy, 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 uy Bueno, dos para el equipo De OG se muere, se muere Shu Ok, bueno, este Helmer Smasher Sí que puede proponer un poquito con los Playwalls Pero en línea generales no es tan bueno Van a matar a Diracho otra vez Y sí, sí, está completamente muerto Faltó un golpe, faltó un salto Yoragi no se anima, hay un poquito más de golpe por supuesto El de Taiga, otra vez con el Shadowrun Y le está saliendo muy bien la línea y la parte inferior De la escuadra de OG, eh Vamos al ruido noise porque queremos más baja Ahí van a ir encima de ese Lerio Otra kill sencilla para el escuadra de OG Esta vez se lo lleva a Yoragi Diracho Que había regresado caminando, por cierto Lo mostraba el offscreen Y puede ser asesinado al parecer Hay otro slow, me parece que no Hay un golpe más Ahí está el slow, Steve Lindager Golpe esta vez por parte Deberían dejárselo a Yoragi La segura Chu Por si a que se te iba Se te iba Papu Ese mejor yo que tú 5 a 2 el marcador OG dominando Ouneando la parte inferior Pero arriba también es el mismo escenario Contra Diem Y lo mejor es que Bueno, van a volver al ruido Otra vez Yoragi Se lleva la kill sobre Celery Por lo menos Yoragi va a matar a Chu Hay body block No hay nada Aunque al final en chat 3 Se lleva la baja Yoragi tiene que forzar el Rage Sale rápidamente Ráido y veloz Esto suena peligrosa, eh Medio a unir la línea de medio Otra vez Yoragi No tiene Rage Ven el Rumble Maze Ya es historia Aunque no Yoragi la mudó La tiene que asegurar Taiga Bueno, los kills Entonces está llevando Yoragi Eso también hay que ponerle mucha atención Porque si bien Hemos tenido un montón de bajas En la parte de abajo Nois El valor neto está a menos de un K Y tirando para el lado de Gladitros Entonces Ni tan mal, eh Y es un life estilo Que no parmea tan rápido Ojito con Taiga Siempre al borde de perder Ojito Tiene Rage Viene el pulverá Y se ponen de cabeza Golpecito así Oh señor de Hiracho ¿Cuántas veces va a perder? No olvides Mientras es tanto En medio Ha muerto Chu Llega Yoragi Muy tarde No hay manada por parte de Queen Está llegando Ace Hay Pit of Malice Ojito con Yoragi Tiene que replegarse Salta en su compañero Diem cerca Al menos va a dejar el slow detrás Pero la escuadra de Gladitros Va a ganar la torre central Mabel Sí, torre que No había forma De poder defenderla No era Sentenciar a la destrucción Esta estructura Gana más terreno Gaming Gladiators Y recuerda que Dragontail Junto con el Sacred Tarot Deberían ser esenciales Para tratar de ganar Mucha más peleas Agarra más con el pulver Esa la venerita Que se pasaba de agresiva Mientras que Saleri Tendría que ser el siguiente En la lista Y en vista que No puede resistir tanta presión Ojo con ese Centaurito Le gana algo de tiempo Pero doble baja Para Yoragi Está genial Aquí lo mencionaba Punto importante Va a ser esta Phantom Assassin Por la Ganim Shard A largo plazo Y ya de aquí en adelante Pues Gladitros Se puede sentir un poquito más cómodo Igual Diracho Va a retrasar demasiado Su farmeo Aquí van a matar a Chu Buena kill Le encuentra Diracho Llega Yoragi Quiere matar a Celere A ver si tiene un poquito más de golpe Shadow Rian golpea Yoragi se encarga esta vez De la baja Llega B-CN Diracho en problemas No, rápidamente el Rage Van a cambiar el objetivo Van a ir por Tofu Al menos Yoragi se anima No, salta hacia el otro lado Encuentra que a Derecho Se le acabó el Rage de cabeza Y adiós Otra vez muerte Light Stealer Imparable Taiga La racha enorme Que trae esta Dark Willow Está haciendo que Oji Tal vez Tenga esperanzas De que en realidad Este R-D-Game No parece tan malo para ellos Y no se bajas Lo que me molesta un poco Del parche actual Es esto de Ok Tratar de hacerlo Imposible Hasta para los gankeos Pero que el valor neto Nunca te acompañe No sé Seguro lo van a revisar Para el siguiente parche Porque 2K para esas 12 bajas Que tenía el equipo de Oji Y que bueno 2K que tenga la I Entonces como que Podría ser bastante bueno Igual no tiene tanto fan la PA Pero en realidad Su escenario no es tan malo Va en la tercera posición A diferencia aquí De los miembros de gladiadores Ojito ahí con Celery No creo que Yoragi se anime Está cerca Taiga Regenera brevemente Shadow Royale Dentro de poco Bedland activado Celery podría perder la vida Vienen los dos rápidamente Viene también Vici Yen Intenta Atraparlo Esta vez con el Pulver Pero ahí se deshacen De Celery Pero del otro lado del mapa Ay 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 Este kick de Venomancer Bueno Al menos es el offlaner Casi en la misma situación Que el carry Lo único que deberíamos Ponerle énfasis Ya no es Ganar la primera etapa Aunque ojo de Irakio Se mostró muy frontal Se le tendría que matar Se puede marchar Ay al final los creeps Se lo llevan Pero es una muy muy buena baja Que atento Shu Le da más espacio a Yoragi Y con esto como mencionaba Lo único que le tiene que importar A OG es esta fanta más asia Capito Bueno se mete con todo ICM ahí Pulver Eyes Igual tenemos las auras Pero a ver Quien nos da el follow up Se mete Taiga con el Bedlam Shadow Rem Creo que yo lo había gastado Aguanta una barbaridad Ace el Gims Y lo hacemos retroceder Última y debe Venomancer que se mete Podo suicida Pero a Life Tealer le da Algo de cobertura Y se va a teletransportar Justo a tiempo Va a morir el Venomancer Pero se lanza con todo El Primal Beast Igual no hemos matado a nadie más Cae nuestro offlaner Cae también En posición número 4 Tiene que marchar Shoji Y pierde esta pelea Estrepitosamente No era buena la intención Pero al final El objetivo Era el de las auras Muy bien Derecho ya se siente en ánimo Y dice Por fin ganamos una batalla Después de tanto rato Que me han estado Bulleando En otras zonas del mapa Mientras tanto Toku Tiene atrapado aquí En la parte inferior Buena gila de OG Pero igual Gladiero sigue en ventaja En cuanto a valor neto Y Phantom ya va a escalar Hasta la primera posición Y es por lo menos Algún alivio Ojo con DM Agarra a Celery Pero no hay como cancelarle Si llega justo BCM A donde va señorita A donde quería irse Bueno la reacción De la Static Storm Justo con el último De Venomancer Ahí se ha llegado justo a tiempo Y queremos matar a Celery Pero aguanta una barbaridad Por la grava del guardián Y también por la Pipe of Insight BCM No tiene como escapar de aquí Se le acaba la beca Veja el Firestorm Sale el Raudi veloz Con este Un slot Pero era demasiado El daño El castigo que recibía OG lo intenta Pero es que necesita De verdad a la Phantom Assassin Para tratar de hacer ese castigo Y otra vez el Underlord Un slot Se va Se va Cuidado BCM Se fueron todos Piense que iba a caer alguien Y ojo que La retaguardia Empieza a buscar gladiador Este si va a caer Este si tiene nombre Este se llama DM Dominating Para Ace Súper atento Lo que sucede en el mapa No con el portal Pues literal Pudo alcanzar a DM Que es el que le está pasando peor Ya debería cerrar Este enfrentamiento OG Dándolo todo Gladitors también Quiere quedar en una buena posición En la tabla Incluso asegurar su pase A la siguiente ronda Bueno la flecha de Tofu Creo que tiene daño suficiente Para matarlo Si Star Storm Que hace de las suyas Pero Ok Controlamos un poquito Lanzamos Cursed Crown Y Tofu Se va a marchar Se va a marchar tranquilamente Siempre de la manito Con el Dragon Knight Haciendo de las suyas OG Si aquí el inconveniente Para OG Es que La P.A. está bien No digamos Ese es el primer punto La P.A. está bien Pero tanto D.C.N. como D.A. en realidad Están muy por debajo Ay a diferencia De los otros tres cores Están bastante Bastante decentes Ojo que han matado a Tofu D.H. llega a la acción Cuatro miembros aquí Recordemos que si Trae la inmortalidad Quiere buscar a D.A. Ojo que se le acaba pronto El Rage No quiere enforzar nada Viene el Glimp Lo reposicionan Taigen problemas Y Necharon Ruan Lo activa en el último instante Entre que Yuragi Acaba de llegar justamente A este campo de batalla Que quiere ir por Diracho Estatica Stone Llega a B.C.N. de igual manera Poison no balanzado Ya tiene la gana In charge Yuragi Se encargan de matar a Diracho Ojo con el Rage Que va a recargar Quieren ir por Ace A ver si aguanta Pueden marcharse Me parece que si Se va con el portal No te lo creo Se retira Ace Pero deja solo a Diracho Sin embargo no hay más stun No hay bash No hay nada Para cancelar el Rage TP Por parte de este Life Stealer Tiene que atraparlo Con el Static Stone No hay manera de matar a Diracho Si no lo atrapa Con el Static Stone Es muy peligroso O Pulvera Es en cualquier defecto Pero van a atrapar a Celery Yuragi se lanza Glimp Reposiciona Celery aguanta demasiado Dios santo Ahí está Como que aguanta Un crítico Y adiós Ya sabe que Taiga Está cerca Dragon Tail Ya no reacciona tan rápido Con el Shadow Realm Una con otra Aquí también hemos sacrificado Un support Todo para que el equipo de OG No pierda héroes relevantes Si ya tiene el Black Dragon Queen Así que De aquí en adelante Es peligrosa Las entradas Por parte de la de Eros Y aquí va a tener que reaccionar Como mencionas Saber Colocarse de una manera Mucho más cómoda Aquí lo que me sorprende Yuragi Es que ha optado Por la Basher Con la Basher No con el Stump Pero Ya Queen empieza a hacer De la suya Si tiene demasiado daño Demasiada velocidad De movimiento Aquí contra Todos los support Se puede encarar fácilmente De borrarlos Especialmente Chu Si lo atrapa aquí Como un escenario Individual Pues lo va a borrar Y eso va a ser Más acumulación De valor neto Para la escuadra de gladeros Ya salió El Hagan Inceptor Para BCM Esa debería ser La oportunidad Para OG Es algo Es algo Si es cortar Las pasivas en área Del rival Ojo Ace Oh no le terminó saltando El Phan of Knives Ok Yuragi Ok Yuragi Ruteado ahí No quiere forzar La BKB aún Se lanza todo Sobre Venomancer Quiere incluir Esta Phantom Assassin Yuragi Yuragi Que no pudo concretar Taiga también se muere Ok Todo porque No calculó bien No el rastro Del Phan of Knives Pero ya hemos visto No hay tanto daño Por parte de la FA Otra vez En el mismo lado En el mismo lugar Chu Queriendo tratar De ganar visión Pero nada Lo revienta prácticamente Dira que fuerza el Rage No tenemos estática Esto recuerda que hay BKB Así que con tal Total confianza De Life Dealer De poder meterse Territorio rival Phantom No sé quién le ha saltado No solamente Defensivo Va para atrás Está igual Contra las cuerdas Un mega kill para Ace Y es que ya Está siendo Un Gaming Gladiators Demasiado Dominante No para un OG Que no le ha podido Sacar provecho A nada De lo que fueron Sus primeros minutos Matabas todo Lo que tú quieras Pero ya hemos hablado Del valor de los kills En los primeros minutos Está muerto Tommy Le cae la flecha Y al final es historia La barraca que cae Sin ninguna resistencia Y va por la parte de Toplane ¿A qué hora se animará A pelear a OG? Creo que no tiene forma Así que van a dejar Que caigan las estructuras Y Gaming Gladiators A hacer la labor ¿No? Sabemos que Phantom No va a pelear Nos vamos a llevar La segunda barraca Y con esto Ya cerrará el enfrentamiento Dentro de poco Sí El escenario en realidad Es el siguiente OG colocando mucho farm En su Phantom Assassin Mientras que Gladiators Colocando farm En sus tres cores Una oportunidad para OG Que es que a esta Phantom Assassin Le salgan críticos En todos los golpes Pero mira lo que acaba de pasar Matan a Diem Bichón Godlight Ay perdón Pensé que no le iba a dar el oro Exacto Bueno ahí viene la apuesta Van a atrapar a Chu No deja ningún solo spell Ha muerto ya Cyrofax por cierto En manos de este Underlord Buscan a alguien Yuragi activa la BKB Intenta hacer la frente de Racha A ver Golpea 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 Al parecer sí Yuragi sigue golpeando Sigue lastimando Intenta la general Está dando batalla Está dando batalla Pero el final de cuentas Cae Oh my god Se acabó Divi Reaper en el suelo Hoy es el final De la escuadra de OG Se acabó el sueño Estuvo sí Presente Pero Gladiator Son unos destructores Obviamente de esperanzas Y de esta manera Gladiator también asegura ya Su pase ¿Verdad? Cinco victorias Sí OG está En el fondo de la tabla También un poquito Enterrado Maverick Todo fue un sueño Todo fue una ilusión Otra vez jugaron Con los sentimientos Del equipo Bueno en esta ocasión Del equipo de OG Qué decirte la verdad Ni una sola pelea buena Para el equipo de OG Y Gaming Gladiator Lo hizo ver súper fácil Y mantuvieron el mismo orden Del primer mapa La segunda partida Obviamente Fueron derrotados Pero es lo genial De tener márgenes En una serie Al mejor de tres